Al día, precisamente para hablar de un tema muy interesante que son los contratos de ciclovías para nuestra ciudad. Estimado Paul, bienvenido. Muchas gracias, buenos días y gracias por el espacio. Muy bien, vienen contratos de ciclovías, conversábamos en interno. Efectivamente, en el marco del proyecto Cinturón Verde de Cuenca, se tiene previsto dentro de su cuarto eje, carreras para bicicletas, la ejecución ya de ciclovías dentro del contexto urbano de la ciudad de Cuenca, especialmente en el sector del ejido, se firmó hace unos días el señor alcalde 6.89 kilómetros, que es el inicio de las dos fases que se tiene planificado entre el 2017 y el 2018. Esta red que se hizo de manera mancomunada entre la Corporación Municipal y el Centro de Investigación Yactalab de la Universidad, de parte del municipio, la Dirección de Planificación y la MOV, se ha venido desarrollando con los colectivos ciudadanos estos procesos de generar ciclovías, tomando espacio de la calzada vehicular, a fin de ir restando esta capacidad de movilización motorizada y dando estos otros espacios. Paul, justamente tenemos, nos indica nuestro productor, una imagen, un poquito de, me parece, no sé, un croquis, algo de lo que será, pues, de pronto las nuevas rutas de ciclovías. ¿Estamos bien? Si nos explica un poquito. Así es. Entonces, las rutas que están en el recuadro azul y las líneas que se marcan con azul, que va cercana a la Universidad de Cuenca en un trayecto, la 3 de noviembre, la Tadeo Torres, la Luis Moreno Mora, la Agustín Cuevas, Remigio Tamariz, Alfonso Moreno, esas forman parte de los 6.89 kilómetros de ciclovías y el restante de líneas con color amarillo, naranja, son las 19.50 que arrancaremos en el primer trimestre del próximo año. ¿Cuántos kilómetros de ciclovía aproximadamente? Son 26 kilómetros del sector del Ejido. Es bastante. Estamos conectando establecimientos educativos, centros de comercio, distintos equipamientos de servicio, es decir, se cubre alrededor del 100% del área del Ejido. Así también nosotros arrancaremos en las próximas semanas un proceso contractual con la Universidad de Cuenca, con el Grupo de Investigación Yactalá, para generar una nueva red de ciclovías en el sector este de la ciudad, que comprende 7.2 kilómetros cuadrados. ¿Hablamos de dónde más o menos? Para darle un límite sería desde la Huayna Cápag hasta el río Tomebamba, el río Tomebamba, aguas de abajo hasta la quebrada de Michichí, de la quebrada de Michichí, aguas de arriba hacia la Vina de las Américas y Barrial Blanco y de nuevo llegamos. Por toda la zona de la Avenida España y todo eso. La Avenida España, aeropuerto Totoracocha se cubre el 100%. Ahora, Paul, una pregunta que siempre se hacen los ciudadanos, ¿de qué manera vemos más ocupadas las ciclovías? Usted me contaba, voy a ser un poquito infidente, en México usted había estado, donde me dice que ciclovías más chiquitas, pero están completamente saturadas de ciclistas. ¿Qué debemos hacer nosotros los cuencanos para poder llenar nuestras ciclovías? Sí, es una fortuna que el Cinturón Verde, las fronteras, realmente días anteriores estuvimos en México, explicando este gran proyecto de la ciudad. Y se evidenció cómo la gente se empieza a mover en otro tipo de situaciones, en este caso la bicicleta, en circunstancias mucho más reducidas a las capacidades que tenemos nosotros. Y obviamente, justamente esa necesidad, ellos tienen un problema muy fuerte de calidad de aire, justamente por el parque automotor. Y nosotros tenemos una capacidad donde podemos revertir esa problemática y generar una potencialidad hacia la ciudad. Lo que estamos generando es ciclovías seguras, un modo alternativo de movilidad, donde todos los ciudadanos podrían hacer uso. Ya desde hace muchos años, los ciclistas invisibles, los que laboran, los que van a dejar sus hijos en las bicicletas, los que trabajan dentro de este elemento, ya lo hacen uso y estos también van a formar parte dentro de esta red, donde ya se les brinda todas las comodidades. Ahora, tal vez con estas ciclovías, este nuevo proyecto, estos nuevos contratos, se logra un poquito ya encajar, engranar, no sé el término concreto, entre ciclovías, porque algunas veces la gente se pregunta y dice, pero bueno, yo voy en la ciclovía hasta que se termina, y vuelvo a la realidad que son veredas o que son lugares un poco caotizados por el tránsito, pero obviamente pienso yo, no sé, Paul, si usted me corrige, si estoy equivocado, que este tipo, pues ya precisamente de ciclovías van a enlazar y hacer canales completos de rutas. Desde luego, se ha hecho un análisis de origen-destino, donde llega un fin, donde llega estos servicios, dentro nos enlazamos con esta campaña de cinco sentidos, que justamente Tania hace unos momentos comentaba, de ir viviendo la ciudad, revivir modos donde yo puedo establecer mayor contacto con la ciudadanía. Personalmente, soy un ciclista urbano, y justamente lo que usted dice es verdad, se acaban las ciclovías, luego sigo la vereda, y respeto otro tipo de movilidad. Sin embargo, el esfuerzo del GAT municipal en estos años ha sido con la construcción y planificación de pasarelas, de puentes, y en eso estamos, realmente es un año, este 2017 y el 2018, de entrega de obras a la ciudad, donde vamos a ver que el compendio general del Cinturón Verde va consolidándose como un estructurante de la ciudad. Qué buena cosa, mi querido Paúl, felicito la gestión, el proyecto, porque sin duda alguna, pues, dentro de los objetivos que tiene la ciclovía de descongestionar un poco el tráfico, el tránsito, pues a veces que se caotiza en horas picos en nuestra ciudad, que la gente puede ejercitarse mientras se traslada, como decía Tania Sarmiento, mientras conocemos la belleza de nuestra cuenca, recorremos, que estos objetivos definitivamente se cumplan. Estimado Paúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, invitarles a compartir esta nueva ciudad que queremos, una ciudad más verde y más sostenible. Y cuente siempre con Unción Televisión. Vamos en este momento ya al corte de publicidad, regresamos, pues, para saber cuál es el pronóstico del clima y, obviamente, pues, ya para leer los mensajes que nuestros televidentes de la comunidad envían aquí a Unción Televisión.